si hablamos de una mujer y digo que no te engañe su atractivo físico como puedo expresar esto en inglés empecemos diciendo su atractivo físico una forma común de decirlo es her good looks como expreso ese que no te engañe puedo decir literalmente no dejes que su atractivo físico te engañe don't let her good looks fool you don't let her good looks fool you o también puedo empezar de esta forma don't be fooled by her good looks don't be fooled by her good looks literalmente no seas engañado por su atractivo físico recuerden que el verbo fool aquí está en el participio fooled y aquí siempre se usa by volviendo a la primera forma aquí puedo cambiar el verbo fool puedo usar a deceive que también significa engañar don't let her good looks deceive you o don't be deceived by her good looks puedo usar varios verbos que significan engañar por ejemplo mislead don't let her good looks mislead you con la segunda forma el verbo mislead en el participio se dice mislead don't be mislead by her good looks o puedo usar otro verbo y decir también don't be duped by her good looks resumiendo que no te engañe puede ser expresado diciendo don't let fool you o también don't be fooled by y aquí podemos cambiar de verbos deceive mislead etcétera estas dos formas también se pueden utilizar para decir no te dejes engañar por no te dejes engañar por las apariencias don't be fooled by appearances y cómo sería con la primera forma don't let appearances fool you si hablamos de un hombre no te dejes engañar por su encanto podría ser una fachada don't be deceived by his charm it might be a facade que no te engañe su sonrisa don't be mislead by her smile y cómo es con la primera forma don't let her smile mislead you don't be fooled by appearances que no te dejes engañar por su encanto y eso no te es un hombre que no te dejes engañar por sus y con la primera forma no te dejes engañar por su encanto